La Cotelera La Cotelera La Cotelera Se escucha en Gran Canaria También se escucha afuera La Cotelera Contra aquel machín Y me va a dar las gracias enormemente Me dio a don Juan Blaso Porque además se ha partido Las piernas Manos y los Y me va a dar el problema eterno Totalmente al medio Se me ha quedado el medio sin fibra Lo cual desde aquí Darles las gracias infinitas Porque ha hecho lo único Para poder Nosotros aunque sea Una hora más tarde En riguroso directo Yo como cada jueves Muy buenas tardes Mi querida Raquel Martín Y a todos Estoy viendo ahí Muy buenas tardes Y a todos los oyentes De La Cotelera Bueno decirte Por fin Blanquilla Puede estar con nosotros Buenas tardes Buenas tardes Raquel Buenas tardes Chico Muy buenas tardes Antonio Buenas tardes Con el medio Diámetro Recuerda no 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 ¿Cómo podemos hacer eso? No, no solamente. Si no quiere, tienes la sensación de pueden guardar. Y para que puedas hacer eso con cierta forma que componen el medio. Hoy hemos visto que se ha invitado a los dos. Y ahora vamos. Y ahora vamos. Y ahora vamos. ah y porque la tienda cosa que nos agrada porque además incluso teníamos previsto para disfrutar de todo lo que ahora bueno yo y 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 a diámetro por solucionar los problemas externos si tú sabes pero yo creo que y 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 Bueno, pues la fase 2, pues que se va a permitir, se va a permitir ya el 50% en los interiores de la restauración, de los baques, cafeterías, restaurantes, del interior. También, claro, va a haber otro tipo de facilidades para el ciudadano para que pueda estar un poquitito más libre. Menos nada. Es decir, el toque de queda en Canarias, en Gran Canaria, exactamente, sigue siendo las 11 de la noche. Bueno, yo sé que la comunidad canaria ha pasado a fase 2, pero tengo que hablar también de la comunidad valenciana. Sí, por supuesto. Yo creo que acá se escucha bien, compañero. Sí, te escucho perfectamente. ¿Raquel? Yo te escucho, Antonio, perfectamente. Raquel, no aparece. ¿Hasta la pasión de una cosa? ¿Hasta la pasión de una cosa? Es que hay problemas de internet y no nos funciona bastante bien en la conexión. Chicos, ¿se escucha bien? Se te escucha maravillosamente. Vale, creo que hemos perdido a Raquel, que no se le oye. Supongo que estarás arreglando los problemas de Guay. Claro. ¿Y qué he hecho yo, Antonio? ¿Qué he hecho yo? Pues salir de este gallinero que se estaba convirtiendo, esta conexión, en el birrete. Yo espero que se escuche un poquito mejor. Estoy bajo la lluvia. Se te oye perfectamente, Kiko. Estabas comentándonos que la comunidad canaria ha pasado a un 50% en interiores. ¿Nos hemos quedado con el toque de piedra de la comunidad canaria? ¿Cómo funciona? Sí, hay que recordar que es por islas. Es decir, por ejemplo, Fuerteventura ya está en fase 1, baja a fase 1. Hay ciertas islas. La única que hoy en día queda en fase 3, que es bastante complicadilla, es la isla de Tenerife, donde, por supuesto, muchísima gente se está contagiando diariamente. Por lo menos diagnosticados. Hoy, por ejemplo, han sido 175 diagnosticados en las últimas 24 horas y casi 101-102 ha sido en la isla de Tenerife. ¡Guau! Una cifra bastante alta. Pues sí. Nosotros estábamos, la comunidad valenciana, en el que yo resido, era una de las peores comunidades al comienzo de este año, en enero, y ahora estamos siendo una de las mejores. Hemos tenido 28 casos en toda la comunidad valenciana. Hoy, por ejemplo, hoy, estamos, la verdad, bastante contentos. Hemos tenido unas restricciones muy importantes. Gracias a eso hemos podido ir llevándolo y la movilidad está reducida en la ciudad, por un poco de cosas de provincia o provincia. Pero bueno, dentro de lo que cabe, no estábamos mal. Desde el lunes, la hostelería permite abrir hasta las 10 de la noche. Por eso, si estaba hasta las 6 de la tarde, no se necesitaba trabajar a las personas hosteleras. Y ahora, por fin, hemos podido ampliarlos hasta las 10 de la tarde, justo hasta el toque de edad. Bueno, si no escucháis ahora, chicos. Raquel, mucho mejor. Mucho mejor. Va. Menos más que ustedes, si no, no se sentiría de hoy. Bueno, yo les decía que, como todos saben, yo les comenté que en el sur, precisamente en apartamento Gelimar, han conocido un ser de luz maravilloso. Es verdad. Del cual, pues, me impactó para bien él y su pareja, tengo que decir, Ester y Orlando, porque no solo me cautivaban por su forma de ser, por la fuerza y por la valentía, sino por la necesidad de vida que Orlando a muchísimas personas nos puede dar y nos puede mostrar y nos puede enseñar. porque, a pesar de mi importancia, Orlando fue el primer, yo he tenido el placer de poderlo conocer. De hecho, es más apto con él a diario, y creo que ya lo podemos tener por ahí. Porque Orlando, tipo, ahí, tú lo vas a ver. Te tengo que decir que es de los tuyos, que ahí donde lo ves, le encanta un carnaval. ¡Guau! Y andar en cuac. Entonces es el mejor. Así que vamos a darle la bienvenida y las buenas tardes a nuestro amigo Orlando. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Buenas tardes. Buenas tardes, Ester Orlando. ¿Quieres que me una un poquito más a ti para poderle ver los hocicos tan maravillosos que tiene? Hola. Buenas tardes, Ester, cariño. Bueno, yo diría que soy un ejemplo de lucha. ¿Se me escucha un lóbulo? 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 Sí, que se oye un lóbulo. ¿Escuchas un poco mejor? Me voy a acercar un poquito. ¿Ahora me escuchas mejor? ¿Ahora me escuchas mejor? Yo le he estado... Soy un programa. Soy un ejemplo de superación infinita, constante, con rechazo, con ganas, pero me voy a... Una bruma de amor. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por ti. Porque además ahí donde venga Orlando, Orlando con cachondo. Bueno, Esther, cuéntanos tú las aventuras y las trastadas. Bueno, son tantas que... Como no se te escucha hablar, como no se te entiende, habla, pues habla con... Y algunos lo entienden, pero otros no. Y bueno, no te entiendo más, lo dice. Y yo tampoco. Y lo del problema que tiene es que, dice, cuando te das sueño, me gusta derecho, le dice la doctora, me gusta derecho, dice, en cuarenta y tres años que tengo, no me gusta derecho y ahora a la doctora todavía me gusta derecho. Me encanta la gente como Orlando que se toma la vida. Sin duda, sin duda. Dos personas que cautivan, de verdad, me encantará que los conozcan personalmente, que así será. Porque aprendemos muchísimo, aunque no nos lo crean, aprendemos muchísimo con él. Incluso he de decir que Orlando, yo al principio de conocerlo no lo entendía, pero que hoy en día podemos tener prácticamente una conversación por teléfono, ¿no, Orlando? Sí. ¿Por qué es el cliente? Porque está estudiando el idioma. Pero, ¿sabéis una cosa, chicos? Oslando, te digo una cosa, Oslandillo. Me tienes ganado. Y un carnaval me lo tengo que pasar contigo. Total. Raquel, me sabe muy mal tener que cortar ahora, pero... El año pasado tuviste. Ah, el año pasado estuvo en la murga. ¿Cómo se llamaba? No se acuerda, ¿qué es cómo se llamaba? Pero estuvo en una murga. Bueno, Orlando, le voy a pedir que vire un poquito más el teléfono, porque a ti no se está tratando más. Ahí. Claro. Mejor. Bueno, creo que nuestro compañero Antonio Reynolds se tiene que ir. Porque además no se nos va a quedar sin comer. El pobre. Que no come nada. Bueno, creo que ya se ha ido, de hecho. Bueno, yo quiero que tú le cuentes a Kiko con qué problema es con el que naciste. Porque el problema que está hablando, que para él no es ningún problema, porque además vive mejor que nosotros, con diferencia. Sin duda. Bueno, no es el problema, no para él. Repítenos, Esther. Que para los demás es el problema, no para él. Totalmente. Sin duda. Bueno, hay que decir que Esther es su pareja, que además lo conoce de una forma súper bonita, porque Esther está la encargada de encontrar a su madre y termina enamorándose de Orlando. ¿No es así, Esther? Sí. Pues sí. Bueno, Orlando, es natural de la Isla de la Graciosa. Y además hay que decir que fue la primera persona que estuvo vendiendo cupones de la Once en la Isla de la Graciosa. Lo importante, ¿ha dado algún premio Orlando? No. 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 V no. No. Bueno, pero lo repartió, ¿eh? Lo repartió, que eso es muy importante. Bueno, hay que decir que además, cuando nos conocimos y estuvimos compartiendo hasta longorones por la noche, no me hizo falta saber mucho más, porque mira, sin entender todavía, había una persona que llegaba al complejo de imprevisto y Orlando me cató a la primera y cómo nos reíamos sin que nadie se aceptara de lo que estaba ocurriendo. Es una persona por mi dato, ¿sí? Es un busletino. Pero mira, gracias a eso, a la delante. Bueno, Orlando, estoy ahora mismo aquí en Gran Canaria, porque bueno, se enamoraron, y bueno, ahora Ester es de aquí, de Gran Canaria, y me están viviendo aquí, pero que un pajarito mexibado que el sábado vuelves a la graciosa, ¿no? Sí, el sábado o el domingo, porque la madre va a ingresar, la madre va a ingresar con una infección, infección y está esperando que salga de la clínica para ir para allá. Vale. ¿Y cómo va? Ya que hace tiempo que no la ves, después, antes del enceramiento que tuvimos, pues no la ves, y ya tienen ganas. La madre también la pone. Ay, pues, este es el único hijo que me dice que me dice. Yo quiero que tú nos cuentes qué fue lo que viste en Orlando. Yo lo puedo entender porque los conozco, he compartido semanas de convivencia con ustedes abajo en el sur, pero ¿qué fue lo que viste en Orlando? ¿Y cómo te diste cuenta que estabas enamorada en Orlando? Yo no sé cómo es, cómo es él, la persona, porque yo no miraba ni los defectos que tenía, yo no se los veía. Y yo, 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 yo estuve cuidando un montón de tiempo a la madre, cinco años, cinco años, y claro, estaba en la casa también, y claro, le echaba un cable a él también, y yo me iba de Tierra para allá, y como sabía que estaba en el sur con la madre, me volvía, me volvía, y así, así, poco a poco, y yo creo que yo me enamoré a la gente de una... un viejo lanzadote y me dijo, yo te llamo, yo te llamo, y como me llamaste, digo, pues, porque yo no llamé, y yo me llamaste, no, a tu madre, a tu madre, y eso me di cuenta que yo estaba hasta años siguiendo una cosa que no tenía por qué. Y así, yo me di cuenta que me refiero a la gente, que me enamoré. Bueno, Kiko, como ves, el amor no tiene... Eso es lo que yo iba a decir ahora mismo, Raquel, el amor es amor, no tiene barreras, no tiene edad, no tiene barreras de ningún tipo, y esta es una de las pruebas, porque muchas veces se dice, se dice mucho, pero no se ve, no se cumple, y esta es una de estas historias maravillosas de amor que me encantan, y que espero que dure muchísimo tiempo. De hecho, yo cuando nos conocí, porque Esther incluso me llegó a decir, es que a mucha gente se piensa que soy la madre, yo le dije, no, 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 yo tengo clave que soy su pareja. Pero es que tenemos edad de la que tiene, también, y yo digo, no, no, yo soy su pareja, dice, ah, no sabíamos nada. Bueno, es verdad que habéis tenido... Es verdad que no se me ha gustado mucho aguantar cualquier tipo de comentario, de personas para mí ignorantes, ¿verdad, Esther? Sí, hemos... Yo he peleado como... Yo he peleado como son tres años. Sin duda, me lo imagino. Subir a un taxi y decir, es agresivo, es agresivo. Y digo, no, 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 no. Y yo quedarme en el armado. Y digo, madre, digo, mira, el chico te entiende, que no... O sea, es tan de más que te lo diga. ¿Sabes? Y eso, esos arnelos que sí. A todos los oyentes, que el problema que tiene hablando solamente es físico, que es una persona tremenda, inteligente. Y bueno, lista, lista, sí. Sí, de la cabeza no tiene la niña. La verdad. Hay gente que está bien porque físicamente... Sí, que hay gente que... Ah, que mucha gente piensa que estoy por él con el dinero. Muchas gracias. A veces... Vamos a decir... Tranquila, yo sé que no es así. Pues ya está. Además, sabemos que no es así porque además, Esther, tú eres totalmente independiente económicamente, tú tienes que usarlo y no dependes del sueldo de Orlando para nada. Otra... Yo siempre he trabajado. Yo no... No tengo... ¿Sabes? Y yo no soy una persona con mucho... de tener costas. Yo prefiero estar feliz y nada más. Lo sé. Lo sé. Bueno, Kiko... Pero ahí se nota, Raquel, que hay todavía muchos prejuicios en esta sociedad. Y mucho... Pensar cosas que no es la realidad. Y entonces, yo me imagino que esta pareja ha tenido que luchar muchísimo. Muchísimo. Claro, para... Aparte de la historia que rodea esta historia increíble, no luchar, sino dar a entender que lo que está ahí es real y que los sentimientos no tienen discapacidad. No tienen ningún tipo de discapacidad. El amor es amor en toda la extensión de la palabra. Y la verdad que... Me está llegando este... Estos testimonios maravillosos. Pues como me llegó a mí cuando conocí la historia y además tuve el placer de poder compartir con ellos durante casi dos semanas. Y... Creo que historias de amor tan bonitas, tan reales y tan sinceras, es muy difícil encontrarlas. Pero lo que me da mucha rabia es que en el siglo en el que vivimos, en las fechas en las que estamos, todavía a fecha de hoy, después de un montón de años juntos, tengan que seguir peleando para seguir demostrando que lo de ellos es una... Y seguir dando explicaciones. Eso es incomprensible. Pero... No me importa. A mí no... A mí no me importa. No me importa. Y además, que tú ya eras madre y tus hijos ya estaban criados. Además, tus hijos con hermanos te llevan. ¡Genial! ¡Genial! Mucho. Ya tienen muchas ganas. De parte y parte. Sí, se preocupan por él, se preocupan por sí. De verdad que no tengo nada que decirte. Bueno, Orlando, y... Y eso... Cuando te viste que te da por vestirte de un lugar y no te vas a guardar. No te escucho. No te escucho. En carnavales, que te da por vestirte de prostituta, más, que te hagas y más cerca por ahí. Que ya me sientas que acabaría el papel. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Ja, ja, ja! Sí, ja, ja! Bueno, eso lo va bastante claro, pero eso sí, vamos a dar el canto a Orlando, bueno, que el carnaval va a ser pequeño para nosotros dos, así que imagínate. Pero bueno, hay que decirnos que Orlando sí que ha vivido como ha querido, que ha disfrutado como ha querido, porque además ahí donde tú lo ves, se ha ido de fiesta hasta Ibiza. Sí, sí, sí. Él se ha divertido a lo que ha querido. ¿Qué hay? Ah, que cada día una sonrisa. Qué bueno, qué bueno. Y que nunca falte una sonrisa. Yo quería tenerlos hoy en el programa, ya no solo porque, bueno, el primer chico que vendió cupones en la ONCE en la isla Graciosera, no solo por eso, sino porque además es un ejemplo de inspiración infinita y además un claro ejemplo de que no hay barreras para conocer el amor verdadero. Sí. Sí. Y eso es una concentración constante y diaria. Ah, que el tiempo te quitan las cosas y te ponen otra cosa mejor. Totalmente. Bueno, familia, que yo no los quiero interrumpir más, que les mando un beso enorme, que lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido encontrarme con seres como ustedes, que para mí son parte de mí, que ya lo saben, que además hablo todos los días con Orlando, con César. Que les mando un beso enorme, que son parte de la coctelera. Y bueno, Kiko, te tengo que decir una cosa. Que aquí en YouTube es Orlando, escuchamos que no la mando en la coctelera. Ay, claro. Es que no podía ser menos. Es que si no nos escucha, es que, bueno, ahora porque está aquí, pero cuando vaya a la gracia, voy a la gracia, buscate, si no nos escucha. Bueno, y además hay que decir que yo les recomiendo a todos que vean su TikTok, porque no tiene desperdicio, no, porque no está presentando y él se hace cada vídeo de TikTok. ¿No es así, Orlando? Sí. Bueno, Esther, que te mando un beso enorme y que te doy las gracias por ser el ser maravilloso que eres, porque si él es un ángel, tú no eres mono, porque queda claro y queda constatado que el amor no tiene barrera, que no existe idiomas ni de lenguaje y que cuando... Mira, Raquel, ¿cómo estás? Una canapón. ¡Guau! Ahora tú no tienes una canapón. Un beso, padre. Un beso, familia. Bueno, quedamos tú y yo en soledad. Ay, Raquel, qué bueno, oye, oye, esto es casi una entrevista, maravilloso, me ha encantado, me ha encantado. Es un ser, ¿verdad? Es que es maravilloso. Es para comérselo, es para comérselo, es para ir a La Graciosa y que nos invita y yo un buen escaldón, ¿eh? También. De hecho, estamos invitados a ir a La Graciosa. Lo primero que me dijo es que tenemos casa en La Graciosa. Qué bueno. Que me damos que allí tenemos casa. Qué bueno. Es un ángel, es un ser de luz, ¿verdad? Y se nota, se nota. Solamente no hace falta ni escucharlo, ¿sabes? Sino una imagen de él, se nota la clase de personas, que es maravilloso. Tenemos que escuchar cómo los prejuicios marcan a una persona, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. Es que eso es lo que pasa en la sociedad, ¿sabes? Se prejuzgan por una imagen, una situación y la realidad que hay mucho más que eso. Y gracias a estos testimonios, porque a mí me encanta cuando salen este tipo de historias. ¿Por qué? Porque es una bofetada a este tipo de personas que prejuzgan solamente por una imagen o por una sensación. Sí. Y la música se basa solamente en sexo, drogas y rock and roll, como se dice. Efectivamente. Y los estereotipos que ya están supuestamente establecidos. Y los estereotipos están para tirarlos al suelo porque no existen. Y queda demostrado de que así es, ¿no? Sin duda, sin duda. Dímelo a mí. Sin duda, que hay que estar luchando día a día para convencerles muchas cosas. No a las personas que están alrededor nuestra, porque no, pero intentar que no te clasifiquen de una forma, ¿sabes? Es complicado. Un poco. Un poco. Yo he de decir que teníamos previsto hoy hablar con Sara en directo. Nos hablamos, Sara Hernández y Osa Lanzaroteña, que ha sacado un tema musical que no solo nos ha atrapado a todos, sino que se ha hecho viral del éxito que ha tenido. Y eso que solo hemos escuchado, la intro. Sí, sin duda. Bueno, vamos a ver, Raquel. Es verdad que nosotros hemos tenido hoy como un aperitivo en una conexión, pero tenemos que tenerla, tenemos que tenerla aquí, aquí, en el programa. A ver si podemos cuadrar con ella para poderla tener en el programa. Además, vamos a pensar a la idea de que tenemos, además, hemos tenido un privilegio de ser el primer programa y medio de comunicación que ha tenido la toma de contacto con ella. que es una chica súper cercana y que, como dice ella, tiene mucho flow. Sí, sí. Yo creo que va a llegar muy lejos porque yo creo, pienso, Raquel, fíjate tú, que llegará en un tiempo no muy lejano, que tendremos que ir a que nos firme un disco de ella a algún centro comercial. Y si no acuerdas. Totalmente de acuerdo. Tenemos la misma visión. Si no acuerdas, totalmente, totalmente. No pasa que son poquitos en la materia. Por cierto, querida Raquel, tengo que decir que siento la transmisión de hoy, que sé que me estoy moviendo más que, bueno, que el conejo de Alicia en el País de las Maravillas con el reloj, el conejillo, pero bueno, es la primera vez que hago un Zoom en mi vida. La próxima semana se hará mucho mejor. Bueno, pero la próxima semana es genial. ¿Para ser la primera vez? Ya, ya, no sé, sí, pero me estoy moviendo por todos lados, que parece que seguro que la mitad de las personas que nos están escuchando, no, pero viendo, se estarán mareando el archipiélago para ellos. No, no me quieras arreglar, porque quien conoce a Kiko Blanqui, que creo que lo conoce el archipiélago entero, sabe que es un culo inquieto y que el quieto nunca está. Eso sí, eso sí. Y más ahora que estoy, ahora mismo, donde tú me ves aquí, que estoy bajo la lluvia, estoy bajo ello, pero no me importa, por la poterera, lo que sea. Pero tenemos público también, lo que pasa es que no lo estoy enseñando, pero hay público. Bueno, yo he de decir que cuando yo conocía a los propietarios de la tienda Bade Upfit, dos chicos súper valientes, Joanny Lake, que es una chica en pantalón, Aridane Perdomo, Perdomo, yo decía que Kiko Blanqui y ya él sabía de quién hablaba. Vaya, vaya, pues me alegro, me alegro de ser tan conocido. Mira, mira, ahora tiene los colores, porque como el chico es feo, pues me alegra, pues sí, pues míralo, yo eso no lo sabía, fíjate tú, eso yo no lo sabía. Te quería dar la noticia en directo además con él, pero bueno, no pueden estar con nosotros porque tienen muchísimo trabajo, es verdad, que yo estaba ayer precisamente con ellos y no para la gente, porque hay que decir que es una tienda donde tienen exclusividad, donde la calidad y precio van con uno de la mano, que para nada vuelvas a la tienda y parece que es un sitio desorbitado, por lo tanto, que para nada, que una camiseta muy mona además, que puede costar simplemente 14 euros, y que hay una tienda incelde que lleva el sello de Pet Siali. O sea, que en mi escuela no se puede costar, por fin una normalidad y que podamos ir de compra con nuestras mascotas, pues es un privilegio que tienes que te diga. Es que sin duda, sin duda. Además, y pienso ir porque he visto tantas fotos y tantas imágenes que son maravillosas, por cierto, Raquel, un pequeño inciso porque lo acabo de saludar ahora mismo que ha pasado conmigo y tenemos que tenerlo un día en nuestro programa, es el no actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y sería maravilloso tenerlo. Además, yo ya se lo dije a Rafa, que es maravilloso, que hace poquito tuvieron elecciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y le dije que tenía que venir aquí a la coctelera. Es un tipo maravilloso y una sabiduría inmensa. Cuando quieras, además, ya que te pongas a trabajar y de que tú también andas cerrando cosas. Sí, pues te digo, me gustaría y quiero, ya lo voy a invitar personalmente porque está a mi lado. Estás ahora en el programa La Coctelera en directo y aquí tenemos a Rafa. Rafa, saluda al programa. Hola, buenas tardes. Hola, Rafa. No oigo nada. Ahora. Dilo ahora, Raquel. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿me oyes? Es un placer enorme. Espera un momento. Sí, ahora me voy, ahora me voy. Sí, ¿qué tal? Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, un placer. Aquí, paseando a mi perro en el barrio y me encuentro aquí a tu reportero. ¿Vamos a entrar a tu compañero deambulando por ahí? Claro que sí. Oye, pues es un placer saludarles y a la audiencia. Y nos encantará poder tenerte un jueves con nosotros en riguroso directo para que... Cuando quiera, alguna experiencia acumulada. Muchísimas gracias, Rafa. Venga, un abrazo. Un beso fuerte, venga. Bueno, ya venía. Te quiero, Rafa, muchas gracias. Pues ahí lo tenemos, querida. ¿Puedo poder hacer un programa desde diferentes puntos? Porque además... Exactamente. ...nos sirvamos de reporteros. Pues sí, sí, sí. Además, tuvo una lucha bastante intensa en estas últimas elecciones que fue el mes pasado para volver a ser el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y lo consiguió o no? No, no. Ha estado muchos años. Pero este tema yo creo que tendríamos que hablarlo con él un día porque... el que está ahora es muy especial. Pero eso lo digo yo, ¿eh? No lo dice él, lo digo yo. Entonces, que él nos cuente, que él nos cuente. Bueno, además, Kiko, Gran Canaria, fase 2. Sí, 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 sí. Ya estamos en fase 2. Buena noticia. Ya se puede estar al 50% en las restauraciones, en bares, restaurantes, en el interior. Ya se puede estar. Y fantástico también, pues, ¿qué más? Un poco más porque el toque de queda sigue estando a las 11 de la noche. Y parece que se va normalizando un poco. Eso sí, las últimas 24 horas han subido un poquitito los casos. Pero bueno, Tenerife sigue en la fase 3. Ellos sí porque lo tienen complicado, no han bajado mucho. Hablando de Tenerife, veíamos que llegaban más pateras. Sí, sí, uy. En este momento hay dos menores desaparecidos, una niña y un niño, una de 5 años, que además mandaban prácticamente de despedida. Con nuestro apoyo a esa familia y que por favor aparezcan pronto porque de verdad que es un tema que nos tiene a todos un poco... Pues, como digo yo, imagínate todos los que no hemos sabido y también han perecido en el mar y no hemos sabido que han salido de ahí. La verdad que la situación es muy complicada, Raquel, es muy complicada. Pero bueno, espero que también el gobierno ponga medios para que esto no suceda. Para que esto no suceda. Va a seguir saliendo. Bueno, a mí me llegaba una noticia hace nada, una hora antes de arrancar el programa, que estaba con 40 personas dentro que estaba yendo a por ellos. Así que, ¿esto va a ser un sin parar? Increíble, increíble, pero es cierto lo que está pasando en nuestra tierra. Y que el gobierno de España, pues, que intente ya solucionar esto. Porque el gobierno de Canarias está haciendo todo lo posible, pero necesitamos ayuda. Están amarrados, sin duda. Efectivamente, efectivamente. Nos cuentan, nos dicen, nos rumorean que a partir del próximo día 9 de mayo, que da muy, muy poquito, se termina con un estado de alarma en España. Sí, pero, bueno, sí. Pero ¿sabes lo que pasa, Raquel? Que algo se van a inventar. Igual que se inventaron un nivel 4. Recordemos que Lanzarote estuvo en un nivel 4, que también se van a inventar. Se van a inventar algo, si no, acuérdate. Hombre, sí, porque si estamos viendo y estamos comprobando de que hay islas que suben, bajan de nivel, bueno, islas, hablamos de España, en este caso, en general. Estamos viendo y estamos comprobando que un poco de alarma el gobierno central se lo quiere decir. Menos, con que el centro no nos permite llegar a darle el muerto a las entidades autónomas, también el PCP. Yo, claro, aquí es muy fácil, Raquel, echar lo chungo para los demás. Y eso es lo que está haciendo el gobierno español. Es decir, ahora las comunidades van a tener la responsabilidad y ellos se quitan este peso de encima. Y yo tengo una pregunta. ¿Al levantarse el estado de alarma, qué va a significar que se acaban los ERTE, que se acaban las ayudas, que se acaban ese tipo de cosas? Hombre, yo pienso que no. Yo pienso que eso va... No, no, no. Yo, según tengo entendido, incluso los ERTE los van a ampliar. Lo que sí sería sobre el toque de queda a partir del 9 de mayo. Si no hay otra cosa que puedan inventarse, el toque de queda ya no existe. Ya puede salir con libertad. ¿Y eso se va a significar que nos vamos a volver todos un poco locos? Hombre, el toque de queda no lo pueden hacer, pero sí pueden hacer las comunidades, Raquel, cerrar el ocio a las 6 o a las 7 de la tarde y lo pueden cerrar. Eso sí lo pueden hacer. Tú puedes estar en la calle, pero el ocio sí lo pueden cerrar. Pero bueno, si me cierras el ocio y me permites estar con quien me apusca, con las personas que me dé la gana y que yo pueda estar en la playa o en un campo o donde sea hasta la hora que yo quiera, no va a ser un turno perjudicado en la restauración, pero vamos a seguir haciendo lo que me permite. Por eso yo soy de los que creen que algo van a hacer. Efectivamente no van a quitar el toque de queda, pero van a hacer alguna historia para que tener a las personas un poquito amarradas. Complicado, pero es la realidad. Es la realidad. Es un poco difícil además ponerse de acuerdo las comunidades autónomas porque cada uno resta para hablar. Hombre, lógico, lógico, lógico. Y también hay que pensar en la economía. Claro, Raquel, sin duda. Te vuelvo y te repito. Es verdad que hay que pensar en la salud, hay que pensar en todo lo que está pasando, pero también hay un problema importantísimo que es el económico. Ya llevamos un año y pico. La gente está que se sube por las paredes. Sí. La gente no puede más. Claro, claro. Por eso te digo, por eso te digo. Otro de los puntos que queríamos tocar esta tarde era eso porque bueno, ya no queda nada. El día 9, como quien dice, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sí. Y yo me digo, ¿cómo en un mismo país vamos a tener, depende de la comunidad donde estamos? Claro. Vamos a ver, todo va a depender de los casos que se produzcan en las comunidades. Es decir, si van bajando, pues entonces van a abrir un poquito más la mano, como digo yo. Pero eso siempre va a ser por los casos que se ven. Es más, incluso Raquel, que me sorprendió mucho una noticia que hace poquito que ha salido, que es la de, en una residencia en la península, donde 20 ancianos han sido contagiados del COVID, o de la COVID, porque lo dicen de varias formas, ya estando vacunados. Me sorprendió mucho esto. También me sorprendió. También me llegaba la noticia esta semana de que ahora han demostrado de que una de las vacunas creo que es Pfizer. Es que parece que todas las semanas sucede algo. O sea, ¿te dicen algo una semana? Olvídate a la siguiente de lo que te dijeron, porque ha cambiado todo. No lo sé, no lo sé. En otros países, en Suiza, exactamente, yo he tenido una toma de contacto con personas canarias que viven ahora mismo en Suiza. En Suiza están vacunados, en Suiza no utilizan mascarilla, en Suiza no tienen restricción, en Suiza no hay COVID. Claro. Hombre, también hay que recordar la población, es decir, la cuantía de la población de cada sitio. Pero yo a lo que voy es que tenemos que ser responsables, es decir, intentar si hay que ponerse mascarilla aunque esté vacunado, porque al final, Raquel, aunque uno esté vacunado, puede contagiar a una persona que no esté vacunada, ¿sabes? Y eso parece como que hay un egoísmo. Ah, no, yo ya me vacuné, ¿sabes? Como que ya está, estoy por encima del bien y del mal. Y parece ser que España siempre vamos a la cola, que no aprendemos, porque estamos viendo que otros países han prohibido la entrada de India, porque estamos viendo que, además, en India la cosa pinta muy mal, antes del virus, súper complicada, pero España iba a esperar tres días a ver qué decisión tomaban. ¿Tú lo entiendes? Claro, no, no, no. Y yo te digo una cosa, India es increíble lo que está pasando diariamente en la India, es increíble. ¿Qué pasa? Que aquí, como siempre, tomamos las medidas cuando, hay que recordar que hay una persona que vino de India en Valencia, mira, qué pena es que Antonio no esté, no esté, con la cepa hindú en Valencia. No tenemos la cepa hindú en España implantada, y aún así todavía no han tomado la decisión de restringir los vuelos que llegan de India. Aunque también, yo te hablo ahora mismo de Canarias, porque el otro día estaban hablando de Canarias, no había ningún vuelo hacia las Islas Canarias directamente desde la India. Entonces, por eso nos salvábamos un poquito. Pero claro, pueden ir a otro aeropuerto y coger otro avión y venir aquí, eso sí. Lo que pasa es que hay que tomar medidas. Se sabe lo que está pasando en la India, y no podemos cometer el error de volver otra vez a empezar. ¿Por qué es volver otra vez a empezar con esta historia? Pues sí, parece que esto no va a acabar. Veíamos que no llegaba a su fin, y estamos viendo, bueno, ya nos decían el otro día, que la economía va a empezar a recuperarse un poco, ¿creen? A partir de mitad del 2023. Vaya, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que me habrá salido pelo para esta época. Aquí se especula mucho, pero al final esto cambia cada dos veces. Por cierto, Raquel. Los efectos prácticamente de esta pandemia están siendo como una guerra, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que más que una guerra, más que una guerra. Una guerra mundial, porque esto nos ha tocado a todos. Nos ha tocado a todos. Raquel, te tengo que decir una cosa, y muy seriamente, y a todos los que nos están viendo, y a todos nuestros queridos oyentes. Bueno, a los oyentes que nos están escuchando por la radio no me ven. Pero los que nos están viendo... No será algo de lo de mañana, ¿no? ¿Eh? ¿No? ¿No será algo de lo de mañana, digo? No, no, lo de mañana, no, lo de mañana es especial. Es la imagen que tengo hoy. Yo no esperaba entrar hoy en imagen en la coctelera. Mira, mira, mira. Si no me ha afeitado. Esto se dice. Mi credibilidad está saliendo por los suelos ahora mismo, por favor. Bueno, escucha lo que nos ibas a contar. Ah, bueno, mañana. Bueno, bueno. Mañana, pues, si Dios quiere, me voy a Cestur, maravilloso, con mi querido José. Y vamos a pasar unos días que hay que recordar que el sábado es festivo, señores. Y vamos a estar ahí, relajados, que lo necesito, lo necesito. Llevo un estrés. Llevo un estrés de estar con amigos sentados y bebiendo cosas y tal. ¿Tengo un estrés? Llevo un estrés de estar con amigos sentados y tal. Bueno, recordarles a todos que es verdad que el próximo sábado es festivo. Y aquí hay un próximo domingo, el Día de las Mamás. Ah, es verdad. Felicidades anticipadas. Pues sí, bueno, y a felicitar a todas esas madres maravillosas. ¿Qué sería del mundo sin las madres, no? Yo, tristemente, ya la mía no la puedo tener, no la puedo disfrutar. Pero sí que es verdad que me acuerdo de ellas cada minuto de mi vida. Y a medida que es curioso, a medida que me voy haciendo más mayor, más bien, vamos a decirlo sin pelo. Ah, exagerada. Sí que es verdad que se nota mucho más esa ausencia, ¿no? Claro, claro. Sin duda, sin duda. Es que una madre es una madre. Y una madre lo da todo. Lo da todo. Y muchas veces no pagamos todo eso que nos da en una vida. Bueno, estamos viendo incluso con el caso de Rosito, que está saliendo todo a la luz. Que incluso las madres son las personas que pueden renunciar a nuestros hijos por el bien de nuestros hijos. Efectivamente, efectivamente. Pero ¿sabes lo que pasa con esto de Rosita? Cuando hay dinero por medio, baila el perro. Entonces a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí sí me dan 200.000 euros por un programa, cada documental. Yo te hablo tan paquistaní. Te hablo tan paquistaní. Bueno, no se está mirando. Te digo lo que tú quieras escuchar. Lo que tú necesites, yo lo digo. Yo ahora mismo hasta por mil. Bueno. Y yo hasta por 250 euros te bailo una sardana catalana. Bueno, hay que recordarles a todos esos oyentes y televidentes maravillosos que cada día nos hacen estar donde estamos, sin duda. Tenemos dos sorteos maravillosos de dos de nuestros patrocinadores. Uno es de Valentu, de esos productos que a mí me tienen, la verdad, que llevaba tiempo sin verme tan activa en la calle como me veo y visitando. Cliente que abre, cliente que voy, cliente que inaugura, cliente que voy. Y eso, sin duda, gracias a esos productos maravillosos que están sorteando un fin de semana en Apartamentos Elimar. Y otro, para pasar la piruleta, que también por consumir 5 euros, ya te dan un boleto para que puedas venir y participar en un sorteo en el fin de semana en Apartamentos Elimar. Ahora es un lujo. Sí, y veo, no, hombre, hacer tantos sorteos porque no me roban los otros. Bueno, ¿verdad? Tantos sorteos. De nada. Un fin de semana nosotros y compramos todas las piruletas y todo, 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 todo. No, pero que la gente lo haga. Que vaya, que compre. Que es poquito, 5 euros en compra. Eso no es nada. Y te llevas un regalazo. Bueno, y darle la bienvenida, por supuesto, a Gave Outfit, esa tienda maravillosa donde Joen y Aridane los van a atender con el compañero del mundo. Porque hay que decir que él, además, no vamos a decir la firma porque no, pero hay que decir que él además, no vamos a decir la firma porque no, pero hay que decir que él además de una firma súper importante. Y que, además, yo ayer me quedaba alucinando porque en dos minutos te hacen conjunto y te pone bellísimo. Así que esas que quieran hacerle un regalo maravilloso a vuestras madres y no quieran gastar mucho dinero, pero además tener algo exclusivo, que vayan a visitarlos porque además ya creo que son patrocinadores, sí o sí, de la cocina. Y anunciantes de la plataforma de diámetro, de la 89.2, de la Instagram, así que tenemos que darle vida a toda esa gente que creen en nosotros, que apuestan en nosotros y que apenas abren sus puertas nos reciben con los brazos abiertos. Y eso es de agradecer, así que lo que nos toca es ayudarlos a que esos negocios sigan funcionando para que puedan seguir contratando en publicidad, sin duda alguna. Y ahí estaremos, porque lo bueno es que nosotros estamos ahí y estamos al pie del cañón y lo probamos y vamos. Bueno, un minutito de nada. Kiko Blanqui, mañana va a ser un día maravilloso porque te vas al sur de Gran Canaria. Nos vamos al sur a disfrutar con José, el gallego de mi vida. Y vamos a estar ahí. Bueno, he estado encantada de poder tener el testimonio de Orlando y de usted. Creo que es una pareja que nos enseñan cada día. Es único. Aprender de personas como ellos. Una pareja maravillosa y que debería haber muchos, muchos como ellos. Qué bueno que queremos volver a tener a Sara porque hoy no la hemos podido tener en nuestro programa. Hemos hablado con ella a través de nuestro Instagram, pero queremos volver a tenerla y que, por supuesto, queremos tener y disfrutar de este clase de moda. Es una pareja que va de la mano de Joan y de la mano de Aridane, porque es como decía que van a echar muchísimo a nuestro público, porque empezamos a hacer cosas diferentes y no solamente quedarnos en las bandas de la radio, sino se viene sintiéndonos, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Hay que ir avanzando, ir avanzando y lo estamos consiguiendo. Y estamos llegando a todo, a todos. Raquel, y pimienta y mi sal, como yo llamo, cariñosa también. Te mando un beso enorme. Y te mando un beso con gente, con gente que nos está viendo y nos está escuchando desde aquí, desde Vegueta. Un besito grande, un besito grande a todos. A ver si en breve me paso por aquí. Un besito enorme a todos los oyentes y un beso enorme y hasta el jueves. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves, sin duda. Amigos, que me toca decirles más que mil gracias. Pedirles disculpas una vez más por arrancar hoy, un poquito más tarde. Sin duda, dar las gracias inmensas a don Juan Lazo, director y gerente de este medio de comunicación, que sin duda sin él y sin sus artimanias hoy no hubiésemos podido estar en directo. Así que mil gracias. Como siempre digo, que nada ni nadie borre tu sonrisa. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Feliz fin de semana, amigos! ¡Feliz fin de semana, amigos!